Bienvenidos a 90 Segundos, el espacio para que conozcan las noticias más importantes del sector defensa durante la última semana. El ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, visitó en el Hospital Central de la Policía los heridos del atentado de la Macarena. Además, repudió la muerte del policía Albeiro Galibello y dijo que las investigaciones del caso avanzan muy rápidamente. El ministro Villegas, junto con el viceministro Aníbal Fernández de Soto, participó en el tercero de cuatro debates de la Comisión Primera del Senado. Sobre la Justicia Especial para la Paz, a la que solamente le falta un debate. En Popayán, el ministro junto con el comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional, acompañaron al presidente Juan Manuel Santos en la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, acordadas en las negociaciones de paz. Esta semana, el vicealmirante César Augusto Gómez, director general de Sanidad Militar, explicó detalles de las medidas que lograrán una mejor eficiencia en la prestación de servicios de salud y mejor atención a los usuarios de las Fuerzas Militares. Finalmente, el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales asistió al taller interinstitucional sobre promoción y garantía de la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia. Hasta aquí el resumen semanal de las noticias del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Los invitamos a que corran la carrera 10K por nuestros héroes, liderada por la Corporación Matamoros el próximo 26 de marzo.